Amigos del Sol de Tlaxcala, buenos días. Nos encontramos este lunes 22 de mayo en el municipio de Santo Toribio, Chicoxinco, donde se reúnen personas que integran el movimiento por la recuperación del municipio. Este movimiento nació precisamente hace un año 11 meses, en protesta en contra de las autoridades municipales luego de un proceso electoral dudoso. Y bueno, también el día de hoy se cumple un año de la muerte de Gabriel Rodríguez Mena, un joven que acompañaba hace un año al movimiento por la recuperación de Chicoxinco en una reunión que sostuvieron con autoridades municipales precisamente en este punto al exterior del Templo Católico. Y al término de esa reunión se presentó una gresca en el exterior del DIF municipal. Estamos caminando hacia ese lugar. En medio de la confusión, alguien accionó una pistola y le dio un balazo en el estómago al joven de Chicoxinco, quien en ese momento se apagó la luz, quedó inconsciente y jamás pudo recuperarse. El día de hoy, el movimiento por la recuperación de Chicoxinco está preparando una marcha en la capital del estado y se están reuniendo esta mañana aquí en el centro del municipio. Vamos a platicar con don Vicente. Pase don Vicente, pasamos. Don Vicente Velásquez Herrera es uno de los integrantes de este movimiento. Y bueno, don Vicente, platíquenos, acérquese usted aquí a esta transmisión. Platíquenos usted, don Vicente, ¿qué tienen preparado el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos preparado una marcha para exigir justicia por el asesinato de nuestro vecino, el ingeniero Gabriel Rodríguez Mena. El punto de salida es la plaza principal de Chicoxinco. Marcharemos a la capital del estado para exigir justicia. Así es como llevaremos a cabo esta gran marcha en apoyo a nuestra ciudadanía por el beneficio de nuestro municipio. Nuestro municipio tiene un atraso de más de 20 años y es por eso que nosotros protestamos. Las anomalías y la corrupción ha reinado en este gran municipio que se ha visto afectado en el atraso. Queremos que nuestros hijos y familias tengan lugares dignos de recreación, que tengan lugares dignos nuestras familias en obras y servicios, ya que siempre nos han engañado. De antemano hay ocasiones en que nada más nos engañan, nos inventan obras y al final de cuentas no hay nada. Es por eso que el pueblo se ha levantado. La gente no confía en las autoridades, puesto que ha emanado de la corrupción. Y de antemano el Congreso del Estado acaba de nombrar una comisión mixta que esté regulando los recursos para el beneficio de nuestra población. Por eso nosotros no estamos conscientes de acuerdo, porque una comisión no garantiza que las cosas queden ahí. Lo que nosotros queremos es que haya una desaparición del ayuntamiento que ya está en proceso desde hace dos años. Ya va a cumplir dos años que está el movimiento y realmente no ha habido una solución satisfactoria en favor de nuestra población. Nuestro pueblo quiere que se acabe la corrupción. Quiere que haya obras y servicios para que nuestras familias gocen de los impuestos del beneficio en nuestro pueblo. Por eso exigimos tanto a los diputados como a la señora gobernadora Loreña Cuellar que nos apoye, que nos ayude, porque ella prometió que nos iba a dar una gran respuesta, una solución a este movimiento. También nosotros queremos que haya una buena solución, pero una solución equitativa, en donde la población esté participando y no nada más participe el Congreso del Estado. Bueno, muy bien, don Vicente. La marcha de hoy es una marcha pacífica. Sí, van a arribar al área donde se le conoce la Vírgen, ahí cerca de la estatua del Tlahuicole. Sí, y tienen planeado acudir al exterior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también al Congreso del Estado y de la misma forma Palacio de Gobierno. Este es el reporte aquí en Chicocinco a un año de la muerte del ingeniero Gabriel Rodríguez Mena, quien en esta área aquí recibió un balazo en el estómago que le arrebató la vida.